Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a compartir con ustedes los accesorios que necesitan, los mínimos para partir en la pesca con mosca, además de la caña, el carrete, la línea, el backing y un líder Lo que viene acá son cosas sencillas, no necesariamente específicas para la pesca con mosca pero sí que les van a servir en sus primeras salidas Hay un par de cosas específicas como el típet y un líquido para mantener las moscas secas a flote por más tiempo, vamos a pasar por cada uno de ellos Además aquí hay un par, hay tres cosas que no son tan esenciales, seguramente ya las tienen pero tiene que ver con la protección contra el cáncer a la piel Vamos a partir por eso entonces, una bandana, un protector solar factor 50 y un protector solar para los labios factor 30 o factor 50 Pueden encontrarlo en cualquier farmacia, las bandanas las pueden encontrar también en cualquier lado La marca con las más conocidas es Buff, pero hay más baratas, hay más caras Creo que en Lippy venden, en Doite venden, bueno pueden encontrar en varios lados Lo otro que es un poquito más difícil de conseguir, tal vez este hemostato Pueden conseguirlo, tal vez en el Persa de Bio Bio O si van a algún dentista, si van al dentista pueden preguntarle si tienen alguna vieja que les regale o que les venda barato De todas formas no son muy caras, en los fly shop bordean los 3000 pesos y a veces viene un kit que vale un poquito más pero también trae el níper Antes que se me olvide, otro punto importante de los accesorios necesarios para la pesca con mosca además de cosas como ropa, etc. Siempre lo menciono pero casi se me olvida es un buen par de lentes No tienen que ser los más caros, etc. Rapala tiene, hay varias marcas de pesca Shimano tiene Lo ideal es que sean polarizados Lo importante del par de lentes es que protegen los ojos de las moscas Las moscas tienen al suelo y por lo tanto es una medida de seguridad Obviamente además de que al ser polarizados permiten ver mejor debajo del agua como les digo hay opciones baratas hay opciones más caras los que se están preguntando que lentes son estos son unos costa que tienen la particularidad de que filtran cierta longitud de onda se ven mejor, en realidad son bastante buenos pero son muy caros pero como les digo no es necesario que compren lo más caro si tengan, aunque no tengan con polarizado úsenlo, partan con lo que tengan cuídense los ojos porque un anzuelo en un ojo no es nada bonito puede dejar un link acá en la descripción del video donde hablo más en profundidad de lentes y también sobre los jockeys hay trucos ahí que les pueden servir lo importante es que cuiden sus ojos lo otro que van a necesitar que es importante es tippet ya que van a usar un líder 3x comprar un tippet 3x en este caso tengo fluorocarbono no es necesario el fluorocarbono a mi es mi favorito pero pueden elegir de nylon que es la mitad de barato que este y finalmente algo específico son un kit de moscas voy a dejar un link en la descripción del video donde con longco flies acá en Chile armamos varios kits y hay uno que por 10.000 pesos pueden partir y tienen todas las moscas que necesitan para casi el 90% de las situaciones de pesca en Chile son moscas atractoras por lo tanto va a ir bien en cualquier curso de agua ya sea río, estero, lago o laguna la pasta o el líquido para hacer flotar las moscas secas yo prefiero el Loon Aquel hay varias marcas lo pueden pillar también son 3.000 pesos 5.000 pesos sirve para muchas moscas varias temporadas y lo que ven acá además una caja en este caso bueno yo hubo una época que usaba tabaco para masticar ya no lo uso pero una caja como esta le sirve para guardar las moscas y no necesitan una caja especializada cualquier caja que tengan en su casa les puede servir y finalmente un banano el banano este banano lo tengo hace tiempo antes de que Lippi tuviera sus problemas cuando fabricaba todo en Chile lo tengo hace por lo menos 20 años lo otro si no tienen un níper cualquier corta uña sirve lo venden en farmacia es relativamente barato sirve para cortar el níper y hacer los nudos y básicamente además agregué al kit unas bolsas de Ziploc las pueden comprar en los supermercados para que son estas bolsas se preguntarán a ustedes es porque usualmente pasa no siempre que uno se cae al agua y estas bolsas sirven para guardar el celular o la billetera y así evitar que se mojen y cuidar nuestros documentos billetes etcétera y todo esto cabe en un banano relativamente chico incluso el kit de mosca como ven acá cabe perfectamente en esta cajita así que ya saben por poco dinero esto es lo mínimo o lo más básico que necesitan para partir con la pesca con mosca no necesitan accesorios especializados obviamente hay bananos especializados etcétera pero con esto más su caña carrete de línea backing y líder están ok idealmente tal vez tener un líder extra por si acaso se les enreda se les corta no es mala idea no necesitan waders no necesitan zapatos de vadeo yo me acuerdo que cuando partí pescaba usaba shorts o traje de baño y de zapatillas en vez de andar con hawaianas porque las hawaianas en las rocas del río los pies tienden a herirse usaba los zapatos más baratos que encontré que en esa época eran unos dolphins de plástico pero que duraban una temporada regí en mis pies podía caminar libremente uno tendía a resbalarse pero como les digo da lo mismo con esto pueden partir relativamente barato voy a dejar un link en la descripción del video de LoncoFlies al video donde hice el review de estas moscas también voy a dejar un link en donde pueden revisar todo lo relacionado con tippets los nudos que necesitan voy a dejar un link también a los distintos tipos de flotantes pero como les digo basta con que tengan uno de estos y eso es su kit más básico les va a permitir defenderse y partirse en su primera temporada pescando cursos de agua ya sea como les dije hace un rato río estero lagunas o lagos y es básicamente bastante barato porque es muy probable que un protector solar bandana y crema labial ya tengan es muy probable que también tengan por ahí un banano lo otro también es que es muy probable que tengan un corta uñas una caja de cualquier tamaño donde quepa el kit de moscas y entonces lo único que tendrían que comprar es el tippet idealmente un líder los hemostatos que como les dije eran 3.000 pesos y este líquido para mantener las moscas secas a flote por más tiempo que también varía entre los 3.000 y 4.000 pesos y es muy probable que bolsas ziplock tengan a mano en la cocina etc. así que bueno espero que este video les haya sido de utilidad si les gustó denle like no olviden de suscribirse al canal compartirlo con sus amigos y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad nos vemos en un próximo video ¡Gracias!